Música 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 Vente ma boi, ese corazón ya Vente ma epa y te ma cosere Me hice agua cosena, yo fui boi Ah, voy a boi, te cosene mi be Me hice agua cosena, yo fui boi 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 Pero entonces, como va a encuejar el alma, ¿verdad? Me mando a vos, cierto, ¿verdiente que no eres? Umi, hoy, coba, hoy, cuadra, no, oye, eva, ne, oye, seguí Umi, va a ser, ven, hoy, quizá, caminé, caminé, on, temase, güí Umi, hoy, coba, hoy, tsun, ya, guí Umi, hoy, lean, oye, 밝 nuas, amazed, guí Oye,sey, clory, Música Te maseguí Pese a la preparación Hoy me merezco areta Con mi laboreja y peta Vájeme a mi esquina andé Uy, me parezco ser Con todo el alma estoy preso En vez de abrazos y besos Feliz viaje, madre Nerejo, terebe, aite Será la buena palabra Nerejujo, deseada Es popota, aite, ya de Esta cujila, lo imé Con de viejo, o extrañaba Nerejente cuera, mi mamá Ahí bajo lo que sea Y me baracato este Amor, la nera, a robar No hay cua palabra, la historia Mare, pare, por ser Si no hay cua, ima, elé Tal vez se anda y cua, ve, imá Tengo y que a tu, re, imá Feliz viaje, mamá Tengo y que a tu, re, imá Tengo y que a tu, re, imá De llarere, comato, a ye, pota y tela Tera y juguera en todo momento Hay mero y tonapen de pensamiento Tranquilidad, te que mantener Tengo y que a tu, re, imá Tengo y que a tu, re, imá Tengo y que a tu, re, imá Andengo un milagüeyareyima, tranquilidad antes que mantener Música Le voy a que no dame suerte a huére Hacen de despierta o pez a ver Ya es por hacer un año en doño maema Tranquilidad antes que mantener Música Música Oh, a subeisante se ve cuan a cupe o y que huevo E y se va y chojo huevo y cuajase pu a pu Ya hay cuba y huevo pijae, te oño en mino seba Ya hay moaco y piru seba, ay saini ngahuete Miha a sube, ya hae oikua pahuma Peima ella es el tamaño, pero también es el que me Se clave el moro, timina y potebe y caru Gajiaré ella yucubo, y mata el piruco en mí ¡Ah, mujer amableque, atopase y boteráme! 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 Se fue a joder azul, a maerón de los bares Hay cocaján de lluvare a pensar pa' magoí No jajaro hueterí, seré cuároca y cuí No jajaro hueterí, seré cuároca y cuároca y cuároca No estirójez hace que peña en el miro, yo ni ve Se fue a joder fue, con mi hija iba a ser Hoy me mandé otro y qué, con sueño fue ya al revés Viendo a jay cuárola jay cuáceba Yo me emocionaba y que tu estés Se están debete apoyándose más Vengo tu jaramba en el panel Me vengo a no ir por y no me moví la vida Yo me dejé y te besé muy querido Nunca no hay esa baileña que brantaron Vengo tu jaramba en el pocón 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 ¡Suscríbete! Música Música Aunque tengo otro allende, pero en ese sentido Me vengo a lo mismo a sufrir el cerebro y agua y bebé Pero si es el acogado, pues no es posible Música 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 Se paró va y te va, de balaña y te va a ser caso cuétera Me cura de mí, de mi moco haga ser de bote en mí Y andé de batema, así se agua rima, usted me quiere La y que tú va a ir La y que tú va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir La y que tú va, de balaña y te va a ir Sapo el alto, yo presero, presente a Eva Herá Sapo el alto, yo presero, presente a Eva Herá Sapo el alto, yo presero, presente a Eva Herá Sapo el alto, yo presero, presente a Eva Herá Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!